que yo los acepto sean f de x y f de x dos funciones continuas en 0 pi tales que f de x es la primitiva de f de x f de 0 es un medio estos son los creativos ¿no? como dijiste tu el otro día conceptuales estos son problemas conceptuales claro, hay que entender y dice vuelvo a repetir que yo hago los videos sin tener ni pajolera idea de lo que me vaya a dar ¿vale? que la gente por ahí tiene los videos preparados, tiene un guión o sea que solo puede hacer un actor video y no se sabe, es decir, que lo está haciendo sabe hacerlo o no que la gente, claro así también hago yo ejercicio y video es decir, lo tengo preparado lo he grabado 7 veces si me equivoco paro pero no, aquí un ejercicio, que es hacerlo pues yo no sé si es hacerlo pero yo me pongo que es lo mismo que es hacer en un examen si lo tienes preparado yo que sé a mí el mérito de tenerlo preparado pues no y montarlo y remontarlo y vaya a ser que es jandambre ule 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 la veis esta no yo la veo ya atención eh claro vamos a ver si f de x mayúscula es la primitiva esto es la derivada o sea que lo que yo tengo aquí o lo que yo veo yo soy el hombre que ve zurullos está Robert Redford que es el hombre que que susurra los caballos y yo soy el hombre que ve zurullos de caballo lo veis o no? lo veis o no? eh eh fácil de moda en en la UMA todo el mundo de acuerdo con esto todos los profesores dicen eso ¿por qué? no lo sé yo creo que se lo van pegando una a otra bueno entonces la integral sería esto es yo lo siento mucho pero si pongo de moda el zurullo no hay huevo de poner el examen el zurullo no hay huevo ¿a que no? pues va pues va el alumno me tengo no hay huevo ¿por qué no pongo dos huevos? este punto de no es la zurullo es verdad y le pones zurullo y le pones ¿qué no te ha atacado zurullo? entonces esto sería tenemos f de pi ¿no? sería menos uno partido f de pi menos menos uno partido f mayúscula de cero o sea que sería menos uno partido uno menos menos uno partido un medio o sea sería menos uno más dos uno en fin forma rara de escribir un uno podría haberlo escrito del tirón ¿no? ¿Cuál es el que viene después? ¿Hago el otro? ¡Qué mala lice! ¡Joder, hombre! Para mí esto os va a caer seguro. Lo veo, que os va a caer. Lo de que tenéis la derivada aquí, tenéis que ver. Solo es que... Yo lo he visto tres o cuatro veces. ¿Vale aquí? Por el siguiente, el B. ¿Borro? El B es un límite. El límite cuando X tende a pi de F manícula de X menos 1. Aquí ya se la I, ¿eh? Partido de X por seno de X. ¿Cuál es el problema de este? Que da cero partido de cero. Porque F de pi es uno, uno menos uno es cero. Y abajo también da cero. Ese hace con esto. Los hópitals. Derivada de F de X. F de X y un. ¿Vale? Y abajo, la derivada de derivada de X1 por el seno sin derivar más X sin derivar por la derivada del seno que es el coseno. Y ahora si sustituyo pi, me queda S de pi, que es dos pi. Por S de la la. Y abajo queda seno de pi, que es cero, más pi por el coseno de pi, que es menos pi. Queda dos pi partido de menos pi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.